Y gracias Contador por ver más allá y no quedarnos estancados en lo que ya tenemos y decir ya lo tenemos, ya lo ampliamos, ya está. Una servidora en su momento pensó también en esto porque es para el beneficio no tan solo de Ixtaxoquitlán sino para todos los lugares, toda la población de los lugares aledaños que tenemos, para todos los niños también, para los adultos y que hoy usted tiene una visión más allá de acuerdo a los tiempos. Los tiempos cambian y si en nuestras casas queremos remodelar ¿por qué no también si somos servidores públicos? Hoy el Contador pensó en Ixtaxoquitlán y pensó también en los niños de mañana que quieren que tengan un mejor espacio. El parque igual, hubo que poner el orden en su escritura porque este parque pues es el parque de todos pero no había papeles. ya tenemos la escritura que es propiedad del pueblo de aquí de la cabecera y en base a esa escritura fue como se nos apoyó precisamente por parte del gobierno federal la autorización, el recurso para rescatarlo. Esta obra cuando fuimos a México que llevé la escritura hace dato con el director de espacios públicos, con el hiciado Silvio Lagos, en cinco minutos me lo autorizó, llevando todo en orden. Vienen obras paralelas a esto, vamos a bajar el cable, el cableado, lo vamos a meter subterráneo de todo el primer cuadro de esta cabecera, de todo el primer cuadro de este parque. ya no va a haber cables como los que ven ahorita por acá, ya no va a haber cables, todos van a estar subterráneos. Música 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 Hechos que engrandecen. Música Música Música